A pesar de los problemas económicos, los dirigentes del Club Deportivo Vida prácticamente solucionaron el problema con los jugadores en su salario atrasado. Te quiero decir que el ingeniero Valdame, Roberto Dib, la justa directiva encabezada por ellos dos, están haciendo esfuerzos para salir con esto del salario de los jugadores. Te quiero comunicar que el 53, 60% del plantel ya está pagado al día, ahorita se está trabajando para pagarle a los otros muchachos que ganan más de 20.000 empiras. Entonces en este caso se va saliendo con los compromisos de ellos, el cuerpo técnico, los auxiliares, pues ellos ya también ya se les canceló el salario. Pues ahorita solo quedamos pendientes los 15 días que los corresponde de Camejo, del asistente, del entrenador 1 y del preparador físico, ¿verdad? En este caso ya se está saliendo, pues como se les ha prometido a los jugadores, en estos días ya se les van a hacer los depósitos a los restantes del plantel, ya que queremos empezar el campeonato, si se reanuda de nuevo, ¿verdad? Con cero deudas con el plantel. Edil, prácticamente tendrían el mismo plantel del Club Deportivo Vida, se estaría negociando con jugadores. Bueno, como le dije, Edi, anteriormente, y lo he venido diciendo, ¿verdad?, va a haber un techo salarial, ¿verdad?, esos son los que están pendientes, ¿verdad?, los que pasan por el techo salarial de pago, entonces ellos tendrían que reunirse con la presidencia del club, ¿verdad?, para que se pongan de acuerdo en la parte contractual, ¿verdad?, porque la verdad es que el Vida, como le digo, no va a seguir pagando la planilla que teníamos anteriormente, ya que como de todos es de su conocimiento, esta vez fuimos estafados, pues, por el puesto inversionista que venía al equipo, entonces todo esto lo queremos rectificar, ¿verdad?, y la Junta Directiva tiene pendiente reunión con los jugadores, ¿verdad?, para cada uno hablar con ellos, y recordando también de que el inicio del campeonato es incierto, pues, a raíz de lo que está pasando a la pandemia a nivel mundial, ¿verdad?, y esperando de que si iniciamos, ¿verdad?, iniciemos con el plantel completo, ya que todos tienen contrato, ¿verdad?, la número 34, papá, hoy están felices, mire que aquí está el semá, mire que el pase espectacular en medio de las piernas, se le va al portero, aquí está, es pena, no, a mí no me parece penal, es verdad que no, pero mire que aquí, invasión de cancha, invasión de cancha, querían hacer la que hizo Messi con el, tuya, sí, pero no, 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 no le salió, no le salió, no le salió, le dijeron que no, a serio, hay que repetirla, no hay invasión de cancha, va a ser, le ha tocado, ya está, sí, ya está adentro, ya está adentro, correctamente, y ahí está el árbitro, ya está pitando, mire, antes de que pateara, y está menos correcto, está menos correcto, ahí vía invasión de cancha, correcto, pero ahí viene el gato otra vez, sí, y adivina el portero, pero no le llega, mire, por un poquito, pero la potencia que llevaba, iba muy fuerte, imposible, y después el golazo ese de Villanueva, sí, pero va a ver la última jugada, va a ver la última jugada, así la última jugada, pudo haber estado el empate por parte del equipo Villarreal, ahí está, centro del área, patea, cae ahí, vuelve a patear, una melé, y el número 10, mire, la para ahí, le cae, zurda, portero, la para, y el 10, mire. Aquí está la celebración de la número 34 del Real Madrid, cómo están sufriendo algo otros en estos momentos, verdad, y celebración con su técnico, que tiene ya muchos títulos. Es una lucha constante, son 38 jornadas, al final, cuando se consiga algo grande como hoy, bueno, yo estoy muy agradecido, muy agradecido a los jugadores, lo primero, porque son ellos que luchan en el campo, bueno, tengo mi papel, estoy con ellos, pero al final, bueno, es una cosa de equipo, es una cosa muy grande, o sea, al final son, es una emoción tremenda, tremenda, me alegro, porque al final son, es muy difícil, muy difícil ganar la Liga Española, muy difícil. Gracias.